hola qué tal hoy nos vamos a ocupar de una hermosa Stratocaster Fernández hacía años que no veía una Fernández y realmente digo que viola bien hecha es de procedencia japonesa y toda con un estándar de calidad de lo más alto que se puede encontrar realmente una viola que está buenísima con el mango de maple trastes jumbo digamos tiene la cejuela de grafito acá que facilita el deslizamiento también un detalle de súper buena onda son los bajacuerdas que tienen unos rodamientos y entonces facilitan la fluidez de la cuerda sin que se trabe acá y también al mismo tiempo asegurando que pise con la debida fuerza acá si no estuvieran los bajacuerdas esto haría una fuerza insuficiente las cuerdas presionarían con poquita fuerza contra la cejuela y aparecerían zumbidos al tocar cuerdas cuerdas al aire esa es toda la función del bajacuerda después algo que está muy bueno también son los micrófonos Lace Sensor que están buenísimos realmente también hacía mucho que no tocaba estos micrófonos así que aproveché para irlos testeando y la verdad que están que están bárbaros tienen y producen estos micrófonos como una depuración de la señal el sonido no es tan crudo tan directo y entonces el sonido es como como un poquito más procesado como más elegante no tan crudo como en los micrófonos tradicionales y para los que no somos fanáticos del alnico digamos que es que es un valor agregado porque le quitan algo de esa salvajidad innata que tienen los micrófonos de alnico que los hace súper silenciosos además la guitarra tiene un apantallado que está muy bien hecho ya vino con esa característica y entonces la guitarra está súper súper silenciosa la señal que esto esto por ejemplo una cosa interesante es que yo suelo hacer cuando me pregunto cuánta potencia tienen los imanes y se siente poco y entonces ya no se produce ese problema de la estratitis que es ese problema de afinación que se produce porque las cuerdas son chupadas con demasiada fuerza por los imanes cuando están al descubierto los imanes de alnico tienen ese problema que chupan a la fuerza perdón chupan a la cuerda con tal fuerza que es necesario colocar los micrófonos más lejos acá no existe ese problema se pueden poner bien cerca pero igual bueno tampoco tienen la misma salida tienen la salida es un poquito menor o sea que todo se compensa súper súper silenciosos súper silenciosos la verdad una unos micrófonos excelentes para los que no quieran un sonido tan crudo y quieran un sonido un poco más refinado digamos están los micrófonos lay sensor son muy piolas muy piolas este le hice algunos ajustes realmente no fueron muchos meses porque ya la guitarra había venido con una buena calibración o sea que me concentré en algunos detalles simplemente y una cosa que quería comentar que está buenísima yo sabía que esto existía pero nunca le di bola es que esto lo lo hizo el propio cliente con sus propias manos se metió con unos tutoriales y convirtió este control de de tono en el control blender que esto lo que hace es actúa o sea si lo pones en 10 es como si no estuviera y en la medida que lo vas bajando actúa como mezclador para que puedas cuando tocas en la posición número 1 eh eh mezclar algo del sonido del micrófono grave eh o sea fíjate mira a ver hago una una base ponele eh estoy en la posición 1 el control de tono el control de tono este el eh ahora actúa sobre los tres micrófonos yo recomiendo aprender a usarlo no eh dejarlo pues si lo ponemos en 10 es como si no estuviera entonces yo recomiendo ponerlo tipo en 7 aunque sea cosa que tengas que puedas subir los agudos en caso de necesidad ¿eh? entonces eh fíjate yo hago ahora una base que podría ser ¿eh? estoy acá con el micrófono del puente o sea en la posición número 1 el tono está ligeramente cancelado esto es favorable para estos micrófonos que suenan tan agudos no te creas que al perder agudo estás perdiendo algo porque en realidad estás ganando otra cosa porque lo que vas a hacer es vas a subir un cacho el volumen y vas a ganar medios en el sonido y el sonido se va a hacer como más consistente ¿eh? si yo lo pongo en 10 para mi gusto el sonido es demasiado brilloso entonces lo que hago lo pongo en 7 o sea que es una gran cosa que este control de tono afecte a los tres micrófonos y no solamente al micrófono blarri y lo que vamos a usar ahora es el control blender fíjate si yo lo llevo para el para un extremo ¿eh? lo pongo en 0 pero entonces queda y ahí me acerco a los sonidos tipo telecaster donde aparecen en igual proporción el micrófono del puente y el micrófono del mango pero tengo toda la escala intermedia ¿eh? o sea que fíjate ahí estoy en 6 voy a 3 realmente esto el control blender es una maravilla para los que quieran y necesiten muchos sonidos porque te convierte en una caja de Pandora la cantidad de sonidos que podés obtener si paso a la posición número 2 donde ya aparecen fijos o sea tal como antes estos dos micrófonos ¿no? si pongo esto en 10 es como si no existiera el control blender y el sonido estándar es ahora en la medida que lo pongo en 6 por ejemplo aparece algo del micrófono grave si paso en el micrófono central ahora está este solo ahora el control blender no hace absolutamente nada y el tono que lo tengo acá en 6 quita un poquito de ese exceso de crudeza por supuesto puedo ponerlo al mango me sigue pareciendo mucho sonido así que le saco un poquito esto va en gustos voy a la posición número 4 y el sonido sin el blender sería voy a darle un poquito más de agudos acá si bajo el blender entonces acá empieza a aparecer el micrófono o sea ya están sonando tres micrófonos estos dos normalmente y sumado un poco de este y por supuesto puedo hacer que acá ya están los tres micrófonos por igual voy al micrófono perdón a la posición número 5 y el ahora que está el micrófono grave solamente pero ahora combinado con el del puente la verdad es una cosa súper interesante muy muy interesante aunque también algo que yo quiero aclarar que este es un punto de vista súper personal será que yo además de Luthier soy docente y dediqué toda mi vida a que la gente la pelie a que la gente toque mejor la guitarra y tocar bien la guitarra y tocar bien la guitarra es también saber usar todos los recursos de la mano derecha porque que no te pase que estás siempre estás atrás de un sonido que no sabes lo que es y cambias de guitarra de cuerda de micrófono de ampli de pedales y por ahí la solución estaba acá en la mano derecha en la técnica de PUA en cómo pulsar o sea que todo bien con estos recursos pero que no descanses toda tu búsqueda sonora en lo externo búscalo en lo interno paralelamente a esa búsqueda externa de objetos y cosas y marcas no te olvides de lo interno que no te pase porque y esto en todos los órdenes de la vida cuando te parece que te falta una determinada cosa un objeto o una determinada situación externo pensá que tal vez tenés la solución al alcance de la mano ¿eh? entonces según donde tocas si con la PUA así pasa distintas clases de PUA o con la técnica de dedos y podés obtener también una gran gama de sonidos voy a hacer una improvisación para ir cerrando un blues ballad backing track en mi menor en la onda de Eric Clapton en la onda de Eric Clapton de Eric Clapton Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video